Buen día, mi nombre es Stephanie Goldberg y apoyo al equipo de Turn It In en América con coordinación de eventos y será su moderadora el día de hoy. Bienvenidos al webinar Soluciones de calidad y dificultad en trabajos académicos con Turn It In. Ahora bien, permítanme presentarles a nuestro panelista invitado, Rafael Botello Álvarez, profesional en biblioteconomía y sistemas de información en línea de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias por la oportunidad. Espero que en esta pequeña plática podamos aprender muchas cosas y lo más importante, pues compartir mi experiencia personal con todos ustedes. Muchísimas gracias. Y para comenzar nuestro webinar me gustaría presentarles nuestra agenda del día de hoy. Comenzaremos con la introducción de nuestro panelista. Para continuar a las letras de la sesión, daremos paso al contenido para concluir con una serie de preguntas y respuestas. Por más de 15 años, Rafael Botello se ha dedicado a ofrecer soluciones de información académica y científica, asistiéndose en sistemas de información en línea. En la actualidad, colabora con la Dirección General de Bibliotecas de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, en México, donde ha dado constancia de que la clave del éxito empieza en la construcción de personas con identidad académica y el respeto al derecho de autor. Bien, ahora hablaremos un poco sobre las metas de la sesión. Rafael compartirá en este webinar sus experiencias en la construcción de personas con identidad y cultura en el respeto al derecho de autor mediante el uso de Turner End. Hablará de la interpretación y el análisis en la similitud y originalidad aplicada a un programa de integridad académica y también de la importancia de que esta construcción sea precedida por el entrenamiento temprano y la aplicación de mecanismos que permiten asegurar la calidad y originalidad en la producción académica disponible en reproductorios digitales. Ahora, antes de compartirle el micrófono a Rafael, nos gustaría conocer un poco sobre ustedes. Hemos iniciado un breve sondeo. Les pido si pudieran tomar un poco de su tiempo para responder a las siguientes preguntas. ¿De qué país se enlaza al seminario Virchow? Y puede contestar directamente en su pantalla. Va a aparecer en unos segundos. Y nuestras opciones son México, Perú, Colombia, Ecuador u otro. Vamos a dar un poco de tiempo para que puedan contestar directamente en su pantalla. Vamos a dar unos segundos más. ¿De qué país se enlaza al seminario virtual? Es la pregunta. Y las opciones son México, Perú, Colombia, Ecuador u otro. Y ahora estoy compartiendo con ustedes en la pantalla los resultados. Tenemos 18% de personas de México, 34% de Perú, 25% de Colombia, 11% de Ecuador y 12% de otro. Las agradecemos mucho por participar en estos sondeos. Nos dan una mejor idea de quién nos acompaña el día de hoy. Y esta es nuestra segunda pregunta que estará comenzando a aparecer en sus pantallas. Y que dice, ¿qué rol cumple en su institución? Y las opciones son Administración, Docencia, Informática o Tecnología, Investigación o Editorial u otro. Vamos a dar unos segundos para que pueda aparecer en sus pantallas y puedan contestar. Y recuerdo por aquí la pregunta, ¿qué rol cumple en su institución? Administración, Docencia, Informática o Tecnología, Investigación o Editorial u otro. Y hemos cerrado el sondeo y voy a compartir con ustedes los resultados. Tenemos 59% de docentes, 7% Informática o Tecnología, 7% de otro, 19% Investigación o Editorial y 9% de Administración. Bien, muchísimas gracias por compartirnos esta información. Y les agradecemos mucho por estar aquí. En el hashtag chatlasturnitin pueden enviarnos sus dudas en redes sociales y también en el chat de la plataforma mientras la sesión está en curso. Intentaremos cubrir la mayoría de las preguntas, pero probablemente no logremos responder a todas. Y aprovecho para comentarles que como seguimiento a esta sesión estarán recibiendo en su correo un correo electrónico que incluye el enlace a la grabación de la sesión y también un enlace para tramitar su constancia de participación. Y por último, una encuesta de satisfacción. La retroalimentación que nos ofrezcan será de gran utilidad para conocer su perspectiva en torno a este webinar. Así que esperen ese correo electrónico con el enlace a la grabación de la sesión, la encuesta de satisfacción y el enlace para tramitar su constancia de participación. Ahora sí, procederé a compartirle el micrófono a Rafael. La audiencia es toda tuya. Gracias, gracias. Bueno, gracias chicos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a hacer una plática muy amena en la cual me voy a permitir compartir experiencias que hemos hecho con el uso de la herramienta de Turnery. Entonces, antes de comenzar, vamos a hacer un pequeño preámbulo a manera de introducción. Vamos a hablar de lo que todos conocemos, lo que es el respeto al derecho de autor. Como bien saben, es una parte fundamental en el uso de herramientas, ya sea empresas o electrónicas. Y me refiero a las fuentes de información. Muchas veces estamos frente a una época en la que la era digital nos ha abarcado muchísimo y es tanto el mar de conocimientos, el mar de datos que hay, que muchas veces se pierde el respeto al derecho de autor. Entonces, la intención es siempre dar el respeto y dar el crédito a aquellas personas que han tenido una idea original. Y la mejor manera de respetar ese derecho de autor, pues es citándolos. Si vamos a realizar parafraseos, bueno, debemos estar siempre pensando, direccionando ese mismo respeto durante un crédito. Como he dicho, la mejor oportunidad de hacerlo es a través de una citación. Bien, ahora, vamos a hablar un poquito de la construcción de personas y de una manera personal, cómo puedo compartir mi pensamiento con ustedes. Creo en la fuerte necesidad de la creación de espacios donde las personas puedan interactuar, donde es necesario involucrar mucho a nuestros estudiantes. Muchos estudiantes tienen un potencial enorme y pueden ser muy creativos, pueden hacer de su conocimiento, pueden convertirlo a una idea muy, muy creativa. Entonces, hay que entender que esto es un proceso cognitivo que requiere mucha, en su mayoría, de conocimiento, pero lo más importante es una formación. Como todos ustedes saben, pues la creatividad participa en sentimientos, participan emociones, motivaciones, representaciones. Entonces, es muy necesario tener en mente esto, porque nuestros estudiantes se encuentran precisamente en este punto, ¿no? Donde muchas veces sí tienen la idea de lo que van a hacer, pero necesitan aquí un acompañamiento para que puedan realizar sus acciones. Sobre la misma construcción de personas, creo que es necesario el uso de una dimensión formativa. Es decir, aquí nuestros usuarios, nuestros estudiantes, nuestro personal académico, pues tienen que saber el uso adecuado de fuentes de información digital e impresa. Cada uno de estos formatos, pues necesita un tratamiento diferente y es aquí donde cada uno de nuestros usuarios, pues debe de interpretarlo de la mejor manera. También considero mucho el rollo de manejo de metodologías que tenga que ver con la gestión de citas. Ya todos por ahí conocemos el uso de gestores de referencias, ¿no? Por ejemplo, se encuentran los software de carácter abierto o incluso hay que comprar licencias de otros más. Pero lo interesante de esto es que es un material de apoyo para que todos nuestros estudiantes tengan la oportunidad de ejercer de buena manera un estándar de citación. Algo muy importante que me atrevo a compartir con ustedes es el hecho de conocer a nuestros estudiantes. Como saben, en su mayoría, nuestros estudiantes nacieron en el año 2000. Entonces, ellos ya, de alguna manera, ya nacen con el uso de muchas tecnologías. Entonces, como bien saben, nuestros estudiantes ya están leyendo de manera vertical. Porque ellos utilizan mucho el uso de sus teléfonos celulares o de sus tabletas. Así como también nuestros usuarios ya son más activos en redes sociales. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado a la hora de trabajar con ellos. Entonces, lo que trato de entender, lo que trato de decirles es que el acompañamiento que les vamos a brindar nosotros como bibliotecarios, como personal docente, es exactamente un aspecto de acompañamiento. Nunca dejarlos solos. Bien. Vamos a hablar ahora de la dimensión de la gestión. Consideramos, considero que la formación de docentes es muy necesaria porque nuestros docentes se van a convertir en estos voceros. Estos voceros que van a replicar toda esta serie de conocimientos y lo van a permear durante toda nuestra comunidad estudiantil. Bueno, nosotros siempre tratamos de enfocarnos a la parte de capacitación porque consideramos que la capacitación debe ser un debe en cada una de las áreas, en cada una de las trincheras bibliotecarias que hay en el país. Esas capacitaciones tienen que ser constantes y no solamente quedarnos en la búsqueda de recuperación de fuentes de información. Eso es un debe, eso es una manera muy sencilla de cómo hacerlo. Aquí en este punto siempre trato de enseñarles el buen uso en cuanto a operadores booleanos. Ya saben, el uso de operadores booleanos que vienen desde el uso de comillas para buscar frases completas o el uso del AND, del operador OR, del operador NOT, que cada uno tiene su diferente estrategia de búsqueda. Pero si nosotros nos enfocamos mucho en ese aspecto, estoy seguro que nuestros estudiantes sabrán cómo primero identificar esas fuentes de información. Es un proceso de construcción. Es un proceso en el que nuestros alumnos primero deben precisamente saber cómo buscar información. Y los docentes a su vez tienen que saber cómo enseñarles a buscar esta información. Entonces, aquí es el punto donde vamos a conocer a todos nuestros docentes. Como bien saben, en el cuerpo académico hay muchas edades y entre cada uno de ellos tienen diferentes apreciaciones de ver las tecnologías. Me voy a enfocar un poquito más a los sistemas de información en línea, porque esa es la herramienta con la que yo me puedo apoyar para proporcionarles fuentes de información a todos nuestros estudiantes y, por qué no, también a nuestros académicos. Los académicos, hasta cierto punto, ellos traen una metodología, hasta cierto punto aprendida a través de los años, a través de su propia experiencia. Pero es aquí donde nosotros interactuamos con ellos e incluso les podemos facilitar de alguna manera el uso de plataformas de internet. Como les vengo diciendo, el rollo aquí es muy muy interesante, es un rollo muy involucrativo en el que tiene que participar la academia, en el que tiene que participar la biblioteca como un lugar de partida de todo este conocimiento. ¿Por qué el entrenamiento temprano es necesario en esta conjuntura de las competencias informacionales? Bueno, el entrenamiento temprano nos va a permitir, número uno, conocer tanto nuestra comunidad académica como nuestra comunidad estudiantil. Las competencias informacionales tienen que ver mucho y en gran medida con todas aquellas estrategias, con todas las herramientas que una biblioteca cuenta. Las competencias informacionales tienen que ver mucho también con cómo se ofertan los servicios que tiene una biblioteca, los servicios que tiene una dependencia, una institución, para que a su vez las competencias de investigación, bueno, ellas puedan precisamente ocupar todavía medios más complejos, en los cuales encontrar información más especializada, en la cual ellos puedan ser propios autores de muchas fuentes de información, y todo a su vez es algo muy involucrativo, ¿no? No me voy a cansar de decir que el empoderamiento de una biblioteca frente a una área académica, pues se tiene que dar, se está haciendo en Europa, en Europa está ya muy allegada a la parte bibliotecaria con la parte académica, y entonces es ahí donde empiezan el reforzamiento de conocimientos. En este caso voy a hablar un poquito más de las competencias informacionales, que tienen que ver mucho con el volumen de información. No sé ustedes, pero de repente cuando encuentran información en Google, pues se encuentran frente al mar de información que tiene Google. Es aquí donde viene el buen uso de operadores booleanos, de filtros, que muchas veces muchas plataformas de información en línea ya las proveen. Entonces, aquí viene la segunda parte, que es el rollo de la calidad de la información. Como bien saben, Google maneja mucha, mucha, mucha información, tanto académica como científica, pero también como de una creación propia. Entonces, lo que nos permitimos siempre a todos nuestros usuarios es que eviten precisamente el rollo de fuentes como lo es Wikipedia, como lo es por ahí el Rincón del Vago, que son plataformas muy concurridas, y por qué no también las plataformas, que hasta suena risorio, pero en Chulame la Tesis es una realidad, y muchas veces solamente nuestros estudiantes, pues, copian y pegan, ¿no? Y no están respaldando, no están aportando nada a su propia investigación. La citación de la información es el punto por donde vamos a darle respeto a todos nuestros autores, donde es una formación, es un proceso en el cual el estudiante tiene que aprender a citar de manera correcta. Hay muchos estándares. Está el Vancouver, no sé si está el Chicago, está la Paz, esta edición. Cada institución, cada área del conocimiento maneja la propia. Pero es bien importante siempre estar como bibliotecarios, repito, una vez más, estar en un eje de acompañamiento frente a nuestra comunidad universitaria. Entonces, pasamos así. Un ejemplo muy sencillo. Como verán, muchas plataformas de información en línea, pues, nos dan de cierta manera la facilidad de obtener recursos de manera rápida. Lo que tiene ahí en pantalla es una conformación en APA. Entonces, cuando voy a una plática de formación, una plática de inducción, siempre les hago este punto. Tiene que ser una revisión a conciencia de todo lo que hay. Como verán, y ustedes son propios jueces, esta es una referencia en APA que no sea a su propio juicio, ya es una, que ya no está vigente, ya no pertenece a la parte de la 6ª edición. Entonces, aquí es donde comenzamos a hacer conciencia en todos nuestros usuarios. Les pido que leen una revisión y que me digan de esa referencia qué es lo que le quitarían, qué le podrían añadir, o de alguna manera si es correcta la revisión en APA. Ustedes son jueces de esta pequeña, de este pegado de pantalla. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de los mecanismos para asegurar la calidad y originalidad. Hemos hablado acerca de los que son los procesos de inducción. Los procesos de inducción, para nosotros, es muy importante darles a conocer todos los servicios y en cierta parte enseñarles los recursos que los estudiantes pueden acceder. En esa parte, los estudiantes y la comunidad docente tienen una visión diferente del mar de conocimientos y el mar de información que hay, no solamente en Internet, sino que también pueden conocer el acervo impreso que tiene cada biblioteca. El proceso de inducción prácticamente se dedica alrededor de 30 minutos. No se les enseña muchísimo más. Porque definitivamente nuestros usuarios van a quedar perplejos, van a quedarse hasta cierto punto ofuscados precisamente por todo este rollo. Porque es tanta información que no van a procesarlo. Entonces, recomendamos, recomiendo que un proceso de inducción no supere más de 30 minutos. Y que solamente se toquen temas de cómo localizar la información y qué hay dentro de las plataformas. Acto seguido vienen los procesos de formación. Los procesos de formación es un punto también, un eje único que hay. En una biblioteca, el proceso de formación tiene que ver, ahora sí, en una medida ya más específica, atender una cierta línea de investigación o un área del conocimiento o un grupo de estudiantes que están realizando una tesis, un journal. Esos procesos de formación, para nosotros es vital que ya conozcan de alguna manera cómo recuperar las fuentes de información, cómo representarlas en sus trabajos de investigación y al mismo tiempo, asistiéndonos por los sistemas de información en línea, cómo recuperar un eje de citación. El último proceso que tenemos y que hemos visto es un proceso de autogestión. Los estudiantes pasan de una formación inductoria a un proceso de formación y el último proceso es una parte de autogestión, donde el personal bibliotecario y el personal docente debe de seguir un método de acompañamiento entre toda su comunidad estudiante. No es dejarlos en el limbo y que ellos mismos sean jueces de su propia formación. Aquí es donde más van a necesitar a todos ustedes. Entonces, tienen que identificar precisamente todo el universo de la información, qué es lo que pueden tener a la mano, lo que pueden acceder y en qué espacio lo pueden acceder. Entonces, los procesos de autogestión también es muy, muy importante para asegurar los mecanismos de calidad y originalidad. Bien, ahora, ¿cómo trabaja Turnitin con este rollo de verificar la originalidad de trabajos académicos? Bueno, Turnitin, como todos saben, los que no conozcan la herramienta, es una herramienta capaz de verificar contenidos en Internet a través de una base de datos de Crossref. Crossref es una base de datos donde muchas instituciones ponen a consideración sus trabajos académicos, trabajos de docentes de investigación para que en esa base de datos, primero, sea una partida de búsqueda y de comparación con los trabajos académicos que están realizando nuestra comunidad estudiantil y académica. Al conseguido, también Turnitin maneja una propia base de datos, de documentos cargados en Turnitin. Entonces, el número de elementos que son comparativos, pues, va en aumento. Estamos hablando de millones de millones de datos que están ahí y no solamente tiene un acceso, un alcance al idioma español, sino que también tiene muchísimos, muchísimos idiomas. Y, por último, Turnitin también hace un comparativo con todos los elementos que se encuentran en Internet. Todo lo que esté digitalizado, todo lo que esté disponible en Internet, también es un objeto de comparativo de toda la herramienta de Turnitin. Entonces, Turnitin la he ocupado precisamente para poder encontrar muchas similitudes y muchos porcentajes de originalidad. Lo que me voy a permitir recomendarles es que, una vez que tengan la plataforma de Turnitin, o puedan tener cualquier otra plataforma que nos ayude en la mitigación del trabajo académico, es precisamente, primero, que ustedes como bibliotecarios o como docentes comprendan la herramienta, tienen que asistir a sesiones de capacitación. Afortunadamente, tenemos las dos versiones, la parte presencial o como en esta pequeña plática que es online. Entonces, estoy seguro que es necesario que aprendan el uso de la plataforma, que no solamente se queden con los manuales que pueden encontrar en la red, sino que necesitan a capacitaciones presenciales. Entonces, es necesario entender siempre las herramientas para que, a su vez, el alumno pueda también interpretar la herramienta. Otra cosa que también me permito recomendarles es que, en su biblioteca, una vez que tengan ya identificado algún sistema de detección del plazo académico, bueno, que ese servicio les ofrezca en su biblioteca. ¿Por qué es necesario ofrecer ese servicio en su biblioteca? Recuerden que hay que empoderar su biblioteca en un ámbito académico, pero también hay que hacer partícipe de este ambiente académico. ¿Por qué? Es necesario contar con este servicio precisamente porque nuestros usuarios, hasta ciertos puntos, no se sienten muy cómodos con los docentes. Entonces, muchas veces acuden con un bibliotecario o viceversa. Entonces, el servicio lo pueden ofrecer ustedes sin ningún problema, pero recuerden siempre estar bien capacitados para poder realizar este tipo de servicios. ¿Cómo vamos a interpretar y analizar las similitudes? Bueno, los que ya conocen el Tuggerin saben que ellos manejan unos rangos de colores, en el cual, conforme se vaya acercando a un 100%, pues va cambiando de tonos. Viene de tonos de color verde, amarillo y rojo. Prácticamente es un semáforo en el cual nos advierten de la capacidad que tienen nuestros trabajos, de cómo están citados, de cómo están parafraseados de manera correcta. Esto solamente es un ejemplo de lo que nos permite la herramienta de Turnering recuperar un grado de originalidad y también al mismo tiempo nos da un porcentaje de similitud, similitud con los elementos que ya he mencionado hace unos instantes. Es muy, muy interesante todo lo que puedan ustedes aportar a la academia, todo lo que ustedes pueden hacer en cuanto a este pequeño resultado. Dentro de la misma interpretación y dentro del mismo análisis, Turnering es capaz, es una herramienta tan poderosa, porque nos dice precisamente de qué fuentes de internet fue consultada información. Esa información que se ve reflejada en un trabajo de investigación, una tesis, un trabajo escolar, etc. Turnering es una herramienta pensada para el profesor frente al grupo. Entonces, el mismo profesor pone a evaluar los trabajos de sus colaboradores, de sus alumnos, para ver qué tantos se comparten información. Ya saben que en un grupo siempre hay el chavo buena onda que decide hacer la tarea por todos. Entonces, Turnering tiene esa herramienta, es capaz de poder verificar todo esto. Es cierto que muchos de los profesores manejan ya su propia metodología de cómo obtener y cómo saber si un trabajo es plagiado. Por ahí hace unos días, con un profesor me decía, bueno, lo que yo antes hacía era copiar párrafos del trabajo y lo pegaba directo en Google. Entonces, así me daba cuenta de cómo un trabajo podía haber sido referenciado en otro más. Pero también muchos profesores me decían que el alumno tiene una manera de expresarse, ¿no? Y entonces, en sus palabras, pues, es totalmente más cordial, ¿no? Entonces, este tiempo que ustedes, los profesores, le dedican a la revisión del trabajo, pues, nos lleva a una cierta destinación de nuestro tiempo que bien lo podemos aplicar en otras actividades. Entonces, Turnering es una herramienta tan poderosa que nos dice exactamente las páginas web con un porcentaje de similitud en cada una de ellas en cuanto al número de palabras que está contenido ese artículo. Entonces, como ven ahí en los pegados de pantalla, por ahí vemos el uso de Wikipedia, el uso de Taringa, que tiene muchas veces en nuestros usuarios, pues, se les hace fácil copiar y pegar, ¿no? Entonces, es por eso que retomo el rollo de la educación temprana, que es donde nosotros enseñamos las metodologías de cómo obtener esos estándares de citación. Repito, igual nosotros, como bibliotecarios, podemos enseñarles a cómo conformar ciertos estándares de citación. Pero seamos sinceros, esa no es nuestra labor. Esa es la labor del docente. Pero nosotros podemos apoyar al docente precisamente en cómo obtener esos estándares de citación. Entonces, vean cómo el bibliotecario, cómo la biblioteca, de alguna manera, siempre va a estar como un apoyo académico. Ojo, los bibliotecarios somos apoyo académico, no somos el personal administrativo, que es lo que en muchas instituciones, en muchas bibliotecas, es lo que se refleja. Entonces, nosotros somos el apoyo académico que necesitan nuestros estudiantes. Continuando con la interpretación y análisis de la similitud, bueno, esos porcentajes que se obtienen de similitud nos dan la pauta para que ustedes mismos puedan generar algún tipo de reportes. Los reportes pueden ser ustedes muy creativos, pueden hacer reportes que tengan que ver con el número de elementos evaluados. De esos números de elementos evaluados, cuáles corresponden, por ejemplo, a ciertas áreas del conocimiento, cuáles pertenecen a cierto grado académico, cuáles son los que pertenecen a cierta facultad. Ustedes pueden, si son libres, y la verdad es que el porcentaje de similitud que nos proporciona el Turnitin nos deja para mucha imaginación y podemos, con esos datos, podemos hacer la construcción de muchos, muchos recursos. Así también podemos elaborar cuadros comparativos. Podemos elaborar cuadros comparativos por año, ¿no? Podremos elaborar cuadros comparativos por asesor, inclusive. Podemos hacer cuadros comparativos en la entrega de versiones. Turnitin nos da la oportunidad también de guardar elementos en la plataforma de manera de borrador. Aquí lo que llamamos versiones. Es un uso que también nos permite empoderar y darle más poder precisamente a nuestra herramienta en el hecho de entregar reportes como tipo borradores. Entonces, los cuadros comparativos nos sirven precisamente para eso, para ver cómo se está comportando un cierto estudio de mercado, cómo podemos ver cómo se comporta una cierta facultad, cómo se comporta un estudiante a través de su formación profesional. No sé, esto es un punto de imaginación en el cual ustedes pueden darse cuenta de todo lo que ustedes pueden hacer. Rafael, un poquito de culpa por interrumpirte, pero aquí los usuarios nos están comentando en el chat que se escucha un poco de ruido cuando a lo mejor se mueve tu micrófono o hay como hojas alrededor, la computadora, como que esos detalles. No sé si el micrófono que estás utilizando está rozando con tu ropa y puede ser por eso, pero se está escuchando un poquito de ruido por si podemos ayudarles con eso. Y si puedes hablar un poquito más alto. De acuerdo. A ver, ¿qué tal? ¿Ya me escuchan un poquito mejor? Ok, el problema, bueno, estábamos en el rollo de la interpretación y el análisis de la similitud. Les decía que aquí la imaginación es la limitante. Pueden elaborar diferentes reportes, pueden elaborar diferentes cuadros comparativos, pueden hacer estudios pertinentes de acuerdo a las necesidades de cada institución. Les comentaba que de un solo porcentaje ustedes pueden ver cómo se comporta un estudiante a lo largo de su formación profesional, cómo se comporta un área de conocimiento dentro de su institución. pueden también ver cómo se comporta una cierta facultad. La bondad de tener estos porcentajes de similitud y de originalidad nos dan la pauta para crear muchos, muchos estándares de comparativos. Voy a tocar el punto que también para eso estamos. Tiene que ver con el rollo de la conformación de repositorios digitales. Los repositorios digitales, como todos saben, es un punto también de partida para que nuestras instituciones tengan un empoderamiento, una visualización de la producción académica en comparación con otras a nivel internacional o nacional. Pero, ¿qué pasa cuando empezamos a cargar elementos que de alguna manera tienen duplicidad o tienen hasta cierto punto trabajos mal citados? Resulta que la información contenida en esos repositorios se vuelve un poco difícil de tratar. Ya no le estamos dando el respeto al derecho de autor y entonces la calidad que podemos mostrarle al mundo en un repositorio, pues la estamos demeritando. Entonces, un repositorio digital tiene que pasar siempre por una serie de procesos. Lo primero que tenemos que hacer definitivamente es contar con los análisis de originalidad y de similitud. Esto nos ayuda muchísimo para una toma de decisión de lo que vamos a poder subir o no a un repositorio institucional. Definitivamente, no creo que la institución vaya a subir documentos plagiados. Eso nos queda muy claro. Una vez que ustedes tengan esa toma de decisión, que sepan qué es lo que van a hacer, es necesario contar con una política de integridad. La política de integridad es un aspecto muy, muy importante en cada una de las instituciones. En mi país ya muchas instituciones ya tienen un gran avance en su política de integridad académica, donde debe de generar sanciones, sanciones ya sean académicas, ya sean económicas, no lo sé, pero es importante una política de integridad académica. Si una política de integridad académica, su institución queda desamparada frente a estos temas de plagio. Entonces, aquí viene muy bien el rollo de conformación de comités académicos. Si bien es cierto, los bibliotecarios no son hasta cierto punto multidisciplinarios, ¿cierto? Entonces, hay tantas líneas de investigación que un bibliotecario no tiene ese alcance de cómo conocer esa información. Entonces, es necesaria la conformación de comités académicos para que ellos mismos sean los que puedan dar un veredicto sobre un tema. Aquí algo muy importante, asistentes. El servicio que se ofrece, que ofrece el TORNIN es precisamente un servicio de verificación. Ustedes como bibliotecarios no tienen las facultades, de hecho, no tenemos las facultades para decidir si un trabajo es plagiado o no. Este trabajo más bien es un trabajo colaborativo entre la academia, entre los docentes, entre los asesores de tesis, de trabajos y el mismo autor. Es bien importante el uso de comités porque cada comité puede estar integrado de acuerdo a cada facultad, a cada línea de investigación. Y entonces, sí, ser prácticamente nuestro primer acercamiento como una revisión por pares. Los comités académicos son aquellos que van a decidir si realmente un trabajo es plagio o no. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con tesis, con elementos que tienen que ver con un colegio de historia, pues nos damos cuenta que el porcentaje de similitud anda entre el 80% o el 75%. Pero no quiere decir que esa tesis sea un elemento considerado plagio. Para nada. Recuerden que la historia, pues, siempre va a estar referenciada en un marco histórico. Entonces, la herramienta lo que hace, pues, es solamente señalar qué párrafos son similares a otros trabajos. Entonces, aquí lo interesante de esta situación es que solamente nosotros les vamos a colocar este sello distintivo de un momento de verificación para que el mismo comité académico se encargue precisamente de ver si es plagio o no. Pasa algo muy común, como por ejemplo cuando uno va a realizar los estudios de análisis de sangre, vamos a un laboratorio, entregamos nuestra muestra, nos regresan a esa muestra, pero vemos que realmente en esa muestra vemos el uso, bueno, la cantidad de triglicéridos, la cantidad de azúcares, que tal vez a cierto punto uno no lo puede comprender. Es necesario ir con nuestro médico de cabecera y llevarle a estos estudios. Entonces, ahora sí el doctor nos dirá en primera instancia que primero le bajemos a la coca y que dejemos de comer carne de puerco, por ejemplo. Entonces, es la misma noción con la que actúan nuestros comités de integridad académica. Los comités son aquellos que van a decidir si un trabajo es plagiado o no. Otra cosa que también debemos de manejar o al menos conocer es el uso de licencias del Creative Commons. Si bien es cierto, los repositorios de alguna manera hay repositorios que se encuentran de acceso cerrado para la comunidad o acceso abierto, muchas veces esos documentos deben de pasar por un proceso de autorización de la difusión de obra. Si ustedes a la hora de conformar su repositorio institucional manejan el rollo de Creative Commons, pues entonces ustedes están asegurando que esa propiedad puede reproducirse en otros muchos ejercicios, que puede ser utilizada para fines académicos y no lucrativos, el Creative Commons nos da precisamente ese respaldo hasta cierto punto legal. Hay que conocer muy bien las licencias Creative Commons y que va muy allegado a la conformación de repositorios institucionales. Entonces, para la conformación de repositorios institucionales, número uno, hay que contar con un análisis de originalidad y de similitud, porque con eso vamos a hacer una toma de decisión para saber qué es lo que vamos a cargar y no. Después de eso, debemos de generar una política de integridad académica en la cual se debe de generar sanciones para aquellos estudiantes que no están respetando el derecho de autor, que es un tema muy cuidadoso. Debemos también de conformar comités académicos especializados en cada área de investigación o si no, al menos tener un comité académico por cada facultad. Y por último, pues vamos a conocer las licencias Creative Commons. Entonces, la toma de decisión es muy importante con cuadros analíticos, con estudios bien preparados para poder conformar las políticas de integridad académica. Cada institución la va a referir, cada institución la va a construir de acuerdo a sus propias necesidades. Es bien importante la interacción de un comité académico, como se los había dicho saber, que ellos mismos conozcan el uso y la aplicación de los Creative Commons precisamente para esto, para tener un repositorio, un repositorio limpio, un repositorio sano, que no se van a estar encontrando elementos duplicados. Pero recuerden que estos elementos los debe de comprobar, los debe de validar el comité académico. Si no hay comité académico, si no hay una política de integridad académica, considero que los repositorios son expuestos, están expuestos y se pueden malinterpretar. Por mi parte, creo que sería todo, es una manera personal de ver las cosas mediante lo que lo que he realizado durante este tiempo. Me permito siempre recomendarles se acerquen a su propia unidad académica, a su propia unidad bibliotecaria, para que sepan todos los recursos que una institución tiene. Como saben, trabajo en BUAP, y si ustedes tienen alguna duda ya más referente a BUAP, bueno, les pido que se acerquen a lo que es la comunidad bibliotecaria BUAP. Pues, yo les agradezco muchísimo su atención, espero haber aportado un poquito, dar un grano de arena a todo lo que están pretendiendo hacer, o lo que ya están haciendo, y pues yo estoy a sus atentas órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchas, muchas gracias por todo este contenido, y pues por aquí ya podemos iniciar con la sesión de preguntas y respuestas, ya tenemos algunas preguntas que nos han llegado desde la plataforma, y si tienen alguna otra pueden hacérnosla llegar por ese medio. Y Gregorio Segovia pregunta, ¿cómo reconocer una fuente confiable en una era digital? ¿Cómo reconocer una fuente confiable en una era digital? Bueno, número uno, olvídense del rollo de Wikipedia, todas estas páginas que son de conformación propia, que son de conformación personal, eso debemos de quitarlo de nuestro uso diario, depende del país, me imagino que cada instancia internacional tiene un comité que tenga que ver con el uso de unidades académicas, con el uso de recursos científicos, en mi país se llama Conacyt, y Conacyt, pues en su mayoría tiene como un propio repositorio de toda la productividad académica. De entrada, olvídense del uso de Wikipedia, de Rincón del Vago, una fuente confiable, siempre está revisada por pares, una fuente confiable por lo general va a tener un número legal, un ISBN, un ISSN, va a contar con una página web, no sé, sería como lo principal en la identificación de una fuente confiable. Perfecto, muchísimas gracias. Y Coordinación BI dice, ¿qué hacer cuando se evidencia en el reporte de antiplagio que se han utilizado páginas como Wikipedia? Que va muy relacionada a la primera pregunta. Claro. Bueno, en realidad, es bueno y no el uso de esas páginas. ¿Qué pasa cuando se evidencia? Bueno, yo creo que esa evidencia pues tiene que ser referenciada por cualquier estándar de citación. Es muy probable que aporte o no a nuestro cuadro de investigación, pero al final lo que define es esa reunión entre autor y entre asesor. Tienen que ver, tienen que dar el visto bueno de esa fuente. No lo sé, muchos trabajos, en algunos casos por conocimientos biográficos o históricos, mucha información está bien simplificada en Wikipedia, pero simplemente hay que buscar la fuente original y si no hay, pues entonces es citar lo más próximo, ¿no? Para no estar en el rollo de plagiar así nada más porque sí. Muchísimas gracias y por aquí Gloria Palomar pregunta, ¿podría proporcionarnos herramientas para compartir a nuestros alumnos sobre cómo buscar información? Proporcionar herramientas de cómo buscar información. Bueno, número uno, busquen el uso de operadores booleanos. En internet hay muchísima información con el uso de operadores booleanos. En una formación temprana yo recomendaría el uso de operadores booleanos en una sencilla búsqueda en Google. Vaya, no sé, tengo en mente muchas fuentes que nos pueden apoyar pero considero que lo principal es precisamente buscar el uso de operadores booleanos. Una vez con el uso de operadores booleanos pues nuestros usuarios pueden entender y comprender cómo se encuentra la información en internet. perfecto, muchísimas gracias y por aquí nos pregunta Jenny Marilín y Angie Blanco tienen una pregunta que es más o menos parecida. Jenny dice, ¿en qué porcentaje se considera crítico el nivel de similitud de un trabajo? Y Angie dice, ¿hay algún porcentaje máximo estimado como aceptable que tu trabajo tiene citas textuales y parafraseo pero puede estar bien utilizado? Y creo que, no sé si esta pregunta llegó al principio, más al principio de la presentación y creo que un poco si cubriste este apoyo con las áreas académicas pero si quieres profundizar un poco con los porcentajes y la parte de tu trabajo. Claro. Ok. ¿Cuál es el punto crítico? Yo les puedo decir que al 100%. ¿Cuál es el punto permisible para evidenciar que un trabajo está bien citado o bien referenciado? Depende mucho del área académica, depende mucho del área de investigación. Hace rato les comentaba que los colegios de historia andan entre un 75% y un 80% del porcentaje de similitud pero no quiere decir que es un trabajo que esté mal referenciado. No, 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 para nada. Al contrario, nos deja ver que un marco histórico pues está siendo bien manejado dentro de un trabajo histórico. Si hablamos, por ejemplo, de las ciencias duras pues les puedo hablar que de un 30% para abajo se puede considerar como un trabajo aceptable en manera de pensar, de ver las cosas. Como les he repetido esto tiene que consensuarse con unidad académica con un comité porque ellos son los más allegados a esas líneas de investigación. Recuerden que lo que hace la herramienta es una herramienta de verificación más nunca es una herramienta para servir como un sistema acusatorio, no, no, para nada. La verificación en los porcentajes de similitud es siempre decisión del cuerpo académico. Perfecto, muchísimas gracias. Y Luis Pérez pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un comité académico y un comité de ética en investigación? ¿Cuál es la gran diferencia que hay entre un comité académico y un comité de investigación? Los comités académicos se puede entender como el número de personas no quiere decir que es el número de personas no define a un comité académico o a un comité de investigación. Un comité de investigación es más cuando se refiere al uso de estándares de revisión por pares, de revisión por ciego, en el cual un comité de investigación prácticamente debe de tener dentro de sus filas investigadores, gente que ya ha publicado que conoce de una línea de investigación propia, ¿no? La gran diferencia que hay entre una parte académica y una parte de investigación pues es eso, que en la investigación hay investigadores, hay gente que conoce del tema muy, muy, muy específico, muy en particular. Un comité académico pues solamente se rige por personas o un grupo de personas que puede conocer el tema hasta cierto punto de manera general, ¿no? Y lo que les digo, cada profesor tiene sus instancias diferentes de cómo identificar plagios, ¿no? Considero que el uso, la integración de personal científico a los comités de investigación es lo que detona la gran diferencia entre un comité académico y un comité de investigación. Muchas gracias, Rafael. Y por aquí Douglas nos pregunta, en el desarrollo del proceso de la búsqueda de información para un determinado trabajo académico, ¿es importante el acompañamiento sistemático al estudiante o dejarlo que sea autodidacta? Y Gaby pregunta, ¿cómo formar los procesos de autogestión para garantizar la calidad y originalidad en los estudiantes universitarios? Claro. Considero que el acompañamiento durante una estancia profesional es un debe, es un leitmotiv que debe tener cada institución, cada biblioteca. es bueno también que un estudiante sea autodidacta, pero aquí va a depender mucho de todas esas herramientas, todas esas atenciones, todas esas apreciaciones que tiene de cómo hacer el respeto al derecho de autor. Yo considero que mientras una persona esté en una formación profesional, el asesor, la unidad académica y la biblioteca deben de estar siempre atrás de él, como un equipo de acompañamiento y que pueda reforzar hasta cierto punto todos esos estándares que pide un respeto al derecho de autor. Y me puede repetir la última pregunta por favor? Claro, ¿cómo fomentar los procesos de autogestión para garantizar la calidad y originalidad en los estudiantes universitarios? El proceso de autogestión va a ir igual de la mano de todos estos procesos que aprendió durante su estancia o su formación académica. El proceso de autogestión es muy parecido a la primera pregunta, prácticamente nuestro estudiante, nuestro docente ya es autodidacta, ya sabe satisfacer sus necesidades de información, pero repito, aquí la cuestión y el rollo es que empoderarnos, estar siempre presentes con ellos, ¿no? Como les digo, chicos, la biblioteca es un espacio de apoyo académico y siempre va a estar ahí, entonces empoderarnos los bibliotecarios con las unidades académicas pues es un gran reto, pero hay que atreverse, si no lo hacemos entonces vamos a estar como personas que solamente piensan que los bibliotecarios se dedican a acomodar libros y no, la verdad es que tiene muchas, muchas cosas, muchas aristeas que puede aprovechar un estudiante, un docente como un bibliotecario. Muchísimas gracias, qué interesante y por aquí Luz Rodríguez pregunta, ¿cómo se sanciona el plagio en una universidad? Y Rosa María pregunta algo cercano que dice, ¿qué hacer si el graduado se gradúa con una tesis y el responsable de biblioteca refiere para su unidad que hay plagio? ¿hay estándares internacionales que eviten esta discordancia? Entonces, ¿cómo se sanciona el plagio en una universidad? Y después acerca de este caso específico que si el graduado se gradúa con una tesis y se refiere desde bibliotecas y hay estándares internacionales que eviten esta discordancia. Claro. Bueno, en este punto hay que ser muy objetivo. Las políticas de integridad académica lo que intentan es primero tener un estatus en la calidad académica que una institución puede ejecutar. Las políticas de integridad académica deben ir enfocadas así hacia una sanción. Cada institución define el tipo de sanción. Puede ir desde una suspensión temporal a una expulsión. puede ser incluso está vetado. No lo sé. Cada institución es libre de hacer este rollo. ¿Qué instancias internacionales? Bueno, eso también hay mucha información en la parte de Creative Commons. Yo recomendaría que se dé una vueltecilla por Creative Commons para que empiecen a darse una idea de toda la parte legal que puede generar un documento en línea. Muchísimas gracias. Héctor Maguiol pregunta si conocen casos en que Terminín detectó el plagio por ejemplo de una tesis y como consecuencia el autor de esa tesis ha sido despojado del título obtenido. Creo que va muy relacionado a lo que ya platicamos que depende de las políticas de cada país y también depende de las políticas de cada institución educativa. Claro, ¿qué opino? Bueno, como les he venido comentando Torni tienes una herramienta que nos permite la verificación y hasta cierto punto conocer la originalidad de un texto. En mi caso sí hemos encontrado similitudes al 100%, pero todo recae precisamente en una unidad académica. Entonces, ellos son los que deciden si es plagio o no o si se va a sancionar o no. Para mí es muy difícil decirlos qué sanción o qué tipo de sanción va a tener no tengo esa facultad. Solamente lo único que hago como un operativo más en una institución pues es utilizar la herramienta someter el trabajo académico en esa herramienta esperar a que la herramienta dé el veredicto a través de un porcentaje de similitud y con ese porcentaje de similitud puedes pasárselo a las instancias correspondientes. Creo que esa es mi opinión principal en esta idea. Claro y es muy importante pues saber que al final del día el reporte de similitud es eso es un reporte de similitud que tiene que ser evaluado porque pues obviamente hay detalles que podrían ser o no como tú explicaste relativos a un marco teórico o a otros detalles que hay que ver con ojo crítico. Claro. Nos pregunta por aquí Marco Antonio ya para casi concluir con nuestra sesión de preguntas y respuestas ¿qué nos podrías aconsejar para configurar el sistema con criterios que permitan verificar únicamente los aportes del usuario y hacer más confiable el reporte de similitud? ¿Te has hecho las configuraciones o qué es lo que haces? Claro. ¿Qué configuraciones uno aporta o debe de tener configurado el sistema? Bueno, lo que realmente uno busca es el contenido del documento del corpus. Entonces, Tornering tiene afortunadamente una serie de opciones que nos permiten excluir de esa comparación el marco bibliográfico que nos permite excluir incluso los párrafos citados y que nos deja ver todo aquello que no está citado. Entonces, lo que hacemos nosotros es ver todo. vemos toda la parte que está citada, toda la parte de creación bibliográfica. Eso les ayuda muchísimo a los asesores porque muchos estudiantes son muy hábiles. Muchos estudiantes hasta cierto punto pueden generar su propio criterio de fuente bibliográfica y a la hora de comparar el índice de similitud vemos que esa referencia no es conocida. es un arma de dos filos todo suma en el porcentaje de originalidad. Si le decimos si configuramos a Tournering como que excluya o incluya ciertas partes del corpus de un trabajo pues primero en el caso del marco bibliográfico si yo la incluyo para que sea comparativo voy a encontrarme con lo siguiente un caso muy claro es el álgebra de Baldor ¿cuántos trabajos han sido referenciados o cuántos trabajos están direccionados a lo que tiene la bibliografía de Baldor? Bueno en esta tesis o en este proyecto en este trabajo académico pues a la hora de hacer el comparativo va a encontrar que álgebra de Baldor es parte de otros trabajos ya referenciados ¿no? Entonces todo esto suma pero al final nos ayuda muchísimo porque es una herramienta en la cual puedo yo conocer si el alumno está inventando la bibliografía o no Muchísimas gracias por esta respuesta y ahora sí para concluir Javier Delgado nos pregunta ¿cuál es el porcentaje recomendado de similitud para aceptar un trabajo? Ay porcentaje de similitud no les digo compañeros asistentes eso depende de primero la afinidad del área de investigación la línea de investigación eso me queda muy claro es un poco confuso vuelvo a decirles tratar de explicarme decirles bueno este es el porcentaje óptimo ¿no? en todos los trabajos científicos en todos los programas académicos son muy diferentes en unos tal vez la percepción original pues va más de la mano por ejemplo en el caso de investigaciones científicas que tienen que ver con la creación de nueva ciencia definitivamente pues tiene que ser original el trabajo pero si volvemos a retomar el rollo de trabajos históricos pues ahí sí el marco histórico pues es el que va a estar este viéndose muy muy constante ¿no? es muy difícil para un bibliotecario definir cuál es el porcentaje óptimo si yo fuera en este caso y perteneciera a un comité académico de no sé del área de económicos administrativos no sé tendría que revisar el trabajo ver en qué línea de investigación está referenciado traer algún experto que hable del mismo tema y entonces ver qué estándares de citación está utilizando y cómo lo está haciendo por eso es que es bien importante aquí la interacción del asesor con el autor es nuestra primera revisión por pares ¿sale? es muy complicado que un bibliotecario que un personal administrativo que utilice la herramienta pues es su veredicto es muy muy complicado no lo recomiendo tiene que estar siempre avalado por una instancia académica repito la herramienta de Turnering es una herramienta que nos permite verificar el grado de originalidad nada más es más Turnering no te va a decir este trabajo está 100% plagiado no solamente hace una búsqueda de similitudes y en base a eso es como el asesor y el autor ve las estrategias y las la manera de cómo aprovechan el manejo de estándares de citación de parafraseo y listo o sea realmente no no tengo esa no tengo una respuesta para esta pregunta pero si aconsejo la unidad académica es la que tome esa decisión muchísimas gracias creo que con esta nota de final es importante de concluir porque al final del día ustedes son los expertos ustedes son quienes están viendo los documentos junto con la unidad académica y al final del día pues determinar una cantidad de porcentaje puede ser muy ambiguo si estamos analizando un documento preparado pues con mucho tiempo por algún alumno y hay que ir más a fondo que un porcentaje entonces hay que entrar a las fuentes que está asistiendo que no etcétera para poder determinar qué es lo que está pasando y exactamente uniendo las áreas de la institución como son la biblioteca con el área académica y además con los tutores los alumnos etcétera es un trabajo en conjunto al final del día y pues me queda solamente agradecerles a todos ustedes por estar aquí con nosotros y también a ti Rafael por compartir este contenido estamos muy entusiasmados y muy agradecidos gracias por estar con nosotros recuerden que les llegará un correo electrónico con la grabación de la sesión con un enlace para permitir su constante de participación y también con una encuesta de satisfacción muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros y muchas gracias Rafael muchísimas gracias a cada uno de ustedes por sus preguntas una lástima que no pudimos responder a todas pero recuerden el uso de cualquier plataforma que nos ayude a la verificación de resultados de originalidad es precisamente solamente de verificación es necesario la conformación de comités académicos o comités de investigación súper necesario no podemos nosotros no tenemos la facultad para decir si es plagio o no entonces esa sería mi recomendación mi última recomendación y es una recomendación que se encuentra viva entonces pues muchísimas gracias les mando un fuerte abrazo cada uno de ustedes asistentes y espero volverlos a leer en otra oportunidad más muchísimas gracias hasta la próxima gracias